Música Y queñita hermosa, linda vas creciendo Como los campomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Mi queñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Música Tu mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Música